¿Cómo percibió el país en estos días? ¿Cómo lo está percibiendo, Shakira? Bueno, tengo que decir que Bogotá está muy bonita. Está muy limpia y estoy muy orgullosa de regresar a la capital y encontrarla en tan buenas condiciones. Creo que los dos últimos alcaldes me han hecho un muy buen trabajo, Shakira, los tengo que felicitar. Mi patria la siento con una gran ilusión de muy pronto alcanzar la paz tan alelada. Pero hoy en día creo que es un deseo compartido por no miles, sino millones y millones de colombianos. Y creo que ese es un muy buen primer paso. Creo que el tema de la violencia por muchos años no tocó distintos sectores de la sociedad. Hoy en día nos afecta a todos, hoy en día es una responsabilidad de todos, es un compromiso de todos y cada uno de los colombianos. Entonces, eso lo siento de una forma bastante intensa, bastante tangible. Vamos a robar este último minuto para hacer un elogio a Shakira, no solo como artista que los tiene todos, sino como compatriota. Y es por, nos ha sorprendido ese nivel de información que tiene sobre lo que pasa en Colombia. Dio cifras exactas, por ejemplo, sobre desplazados en la casa de Nariño, sobre la situación de los niños. ¿A qué horas se entera usted de tantas cosas sobre Colombia? Colombia para mí es una preocupación constante y creo que no podemos obviar, no podemos permanecer ciegos ante una de las catástrofes o de las tragedias humanas más terribles que estamos viviendo, que es el drama de los desplazados, ¿no? Bueno, fue catalogado por la oficina de las Naciones Unidas como la segunda tragedia humanitaria más grande después de Ruanda. Entonces estamos hablando de algo realmente serio, de algo de lo que todos tenemos que estar informados y tenemos que empezar a buscar soluciones, al menos para proporcionarle a estas personas que han abandonado el campo, que se encuentran en las grandes ciudades, lejos de lo que les es familiar, y al menos proporcionarles un nivel de vida mejor, ¿no? Al menos permitirle o intentar que los niños, hijos de familias desplazadas puedan reinsertarse al sistema educativo, puedan crecer como niños normales, ¿no? Con educación y con atención y con cariño. O sea, son dos millones y medio de desplazados, es casi una ciudad. Entonces, pues, ¿cómo no voy a estar enterada de la tragedia más grande que estamos viviendo en este momento? Muchas gracias por estar tan pendiente de Colombia, Shakira. ¿Qué le espera en Barranquilla? ¿Qué expectativa tiene ya ahí? Van a estar sus compañeras de colegio, su gente de infancia, incluso en el programa ahora va a aparecer una compañera suya de colegio. ¿Ah, sí? ¿Quién? Ahora la va a saber. ¿Qué le espera en Barranquilla ya, finalmente? ¿Qué le dice a los barranquilleros que la van a ver el viernes? Y ya ellos lo saben, ¿no? Estoy lista, lista para verlos, para hacerles pasar una noche feliz también. Se van a morir. Lista para divertirme también con ellos porque sé que el público de Barranquilla es un público muy especial y, bueno, es la ciudad que me vio nacer, ¿no? Es el suelo que pisé por tantos años y siempre para mí es una emoción muy grande volver y ahora más con la mangosta. Shakira, muchas gracias. Son las 11 y 30 de la noche. Todo este trabajo que ha tenido en todos estos días por recibirnos y por darle este regalo a Colombia. Muchas gracias, no, por favor. Un beso grande. Bueno, Darcy, pues usted ha visto, como siempre, Shakira, con su generosidad, con nosotros, con el Canal Caracol, con este programa. Sigamos nosotros con este homenaje a Shakira que ella lo va a seguir viendo aquí desde sus recientes. Sigue mucho cuidado con lo que hablen de mí. Darío, no, emocionadísimos aquí definitivamente. Pues Shakira es una mujer no solamente talentosa, pero además muy, muy inteligente con todo. Es casi tan placentero oírla hablar, oírla cantar. Impresionante, uno se queda empujado oyendo. Natalia, veamos las reacciones de las personas que salieron del concierto. ¿Cómo les pareció? No, extraordinario. Es muy hermoso ver a la gente en esa alegría, en esa felicidad. Esto es lo que se merece, se merece el país. Y por supuesto, Shakira, extraordinario. Pues estuvo muy bueno. Shakira totalmente se lució y pues me gustó mucho. Espectacular, descrestador. No, me pareció espectacular, una cosa diferente que nunca se ha visto en el país. Muy chévere. ¿Qué fue lo que más llamó la atención del concierto? Yo pienso que las luces, espectaculares, el baile de ella perfecto. No, todo. ¿Algo por fuera? No, yo pienso que estuvo súper completo. No, no faltó nada. No, no, no.